Uno escribe historias desgarradas, historias que empiezan con soles de mañana No sabemos dónde viajan tantos sueños, ni sabemos el final de una mirada Y entre tanto, muy de a poco, el paraíso va tentando a mi parte más oscura No sé bien si es un hechizo o un romance con la luna Uno siente, imagina, camina y se cura Corazón, mi amor, mi espejo Mi revolución, mi suerte Corazón, arriba, siempre Presente, presente Corazón, mi amor, mi espejo Mi revolución, mi suerte Corazón, arriba, siempre Presente, presente Preso de un amor equivocado, presencia invisible que vuelve del pasado Ya ni sé dónde viajaron tantos sueños Pero el tiempo se me escapa de las manos Y entre tanto, muy de a poco, el paraíso va tentando a mi parte más oscura No sé bien si es un hechizo o un romance con la luna Uno siente, imagina, camina y se cura Corazón, mi amor, mi espejo Mi revolución, mi suerte Corazón, arriba, siempre Presente, presente Corazón, mi amor, mi espejo Mi revolución, mi suerte Corazón, arriba, siempre Corazón, arriba, siempre No queremos aceptar Mirar, la luna sin pensar Que siempre hay algo más Y cuando miro mi reloj Y el tiempo que tarda en sentir Que el ángel que protege estará Siempre con vos será La magia del perdón Y una nueva canción Entonces creo en el amor La intensidad del corazón Te hará preguntas simples que tan solo contestarás vos Entonces crecerá Entonces crecerá inmensa tu verdad Y cuando vuelve la emoción Cualquier disfraz es decepción Cuando hay una mirada que te llene de emoción Ya está Ya está, la vida se hace ahí Tan bella para mí El cielo que dejaste ver Te encontrará siempre feliz La vida te sucede Y no queremos aceptar Y no queremos aceptar Mirar, la luna sin pensar Que siempre hay algo más La, 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 la La, 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 la Hay amores que han perdido la cabeza Y hay amores que han caído de tristeza Hay amores que te hacen reír Y amores para compartir un sueño Amores que dan y se van Satisfecha la carne cumplido el deseo De vuelta en el mismo lugar El amor es un veneno delicioso Que se bebe con los labios de la vida La mentira es un mejor disfraz Amores que se vuelven a encontrar En algún lugar y al final Al rozarse las almas se enciende el deseo Que nunca jamás morirá Amor, si esta noche hay luna llena No te olvides de mí Desde aquí te ahuyo como un lobo La ciudad me pone como lobo Amor, se descorre tu mirada Y nace un rayo de luz Desde aquí te busco ciegamente Lo que quiero es alejar mi mente Hay amores que han perdido la cabeza Y hay amores que han caído de tristeza Hay amores que te hacen reír Y amores para compartir un sueño Amores que dan y se van Satisfecha la carne cumplido el deseo De vuelta en el mismo lugar Amor, si esta noche hay luna llena No te olvides de mí Desde aquí te ahuyo como un lobo La ciudad me pone poco bobo Amor, se descorre tu mirada Y nace un rayo de luz Desde aquí te busco ciegamente Lo que quiero es alejar mi mente Amor, si esta noche hay luna llena No te olvides de mí Desde aquí te ahuyo como un lobo La ciudad me pone como lobo Amor, se descorre tu mirada Y nace un rayo de luz Desde aquí te busco ciegamente Lo que quiero es alejar mi mente Amor, si esta noche hay luna llena No te olvides de mí Desde aquí te ahuyo como un lobo La ciudad me pone como lobo Amor, se descorre tu mirada Y nace un rayo de luz Desde aquí te busco ciegamente Lo que quiero es alejar mi mente El tiempo que avanza es tiempo presente El tiempo pasado asusta a la gente El tiempo a esta parte da todo lo mismo Y el tiempo de euforia y el tiempo de abismo Es corta la pena y es larga la herida Ya no se que decirte No se que decirte mi amor Escribe la aurora tu nombre en el cielo Y empieza la noche y empiezan los celos Y los relojes de arena que marcan las horas El tiempo y el mío no es la misma cosa Es corta la pena y es larga la herida Yo no se que decirte Yo no se que decirte No se que decirte mi amor No se que decirte mi amor ¡Ay, suelo! ¡Ya no moriré! El tiempo que avanza tu destino presente El tiempo que ha pasado, asusta a la gente El tiempo a esta parte, a todo a la misma El tiempo de euforia, el tiempo de abismo Es corta la pena, es tarde a la vida Ya no sé qué decirte, no sé qué decirte, mi amor ¡Me amar! El tiempo, dame tiempo, dame, dame tiempo Necesito tiempo, dame, dame tiempo Todo lo que te estoy pidiendo es solo tiempo Todo lo que te estoy pidiendo es solo tiempo Todo lo que te estoy pidiendo es solo tiempo La gente saca las monedas para el subte Y un perro lazarillo está echado a los pies de su amor Y un señor se toma el pulso al lado mío Para ver si todavía está vivo Para ver si todavía está vivo Empieza la mañana como empieza todo Buscando una mirada que no saque de la indiferencia O quizás una sonrisa verdadera Que nos haga sentir que estamos vivos Que nos haga sentir que estamos vivos Debe ser obligación de rutina Por ir un poco más cada día O debe ser la soledad que encandida La libertad reprimida O no saber para qué lado correr No saber para qué lado correr La gente vuelve a sus casas aburrida Pidiéndole al destino que la saque de su infierno eterno Y en el sueño de sus vidas Imagina que la tierra se decida a estar viva Que la tierra se decida a estar viva Debe ser obligación de rutina Morir un poco más cada día O debe ser la soledad que encandida La libertad reprimida O no saber para qué lado correr No saber para qué lado correr Correr, 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 correr Corro como un loco por el pabellón Corro por amor Tengo que ser libre al fin La gente saca las monedas para el surte Y un perro lazarillo está echado a los pies de su amor Y un señor me toma el pulso al lado mío Para ver si todavía estoy vivo Para ver si todavía estoy vivo Para ver si todavía Todavía estoy vivo Fue la pluma veneruda La inocencia de Chaplin Fueron duendes de colores Con cristales y jazmín Fue tu risa intermitente Fue una Navidad feliz Fue tu gesto interminable Y tu abrazo en el garaje Fue la pluma de Neruda La grandeza de Agustín Fueron peces de colores Que subieron a vivir Fue tu risa intermitente Fue una Navidad feliz Fue tu gesto interminable Y tu abrazo en el garaje Y el recuerdo hoy me hace feliz Y todo aquello que pasó por mí Vuelve a brillar Y todo aquello que pasó por mí Vuelve a brillar Y todo aquello que pasó por mí Fue la pluma de Neruda La inocencia de Chaplin Fueron duendes de colores Que me hicieron revivir Fue tu risa intermitente Fue una Navidad feliz Fue tu gesto interminable Y tu abrazo en el garage Y el recuerdo hoy me hace feliz Y todo aquello que pasó por mí Vuelve a brillar Y todo aquello que pasó por mí Vuelve a brillar Y todo aquello que pasó por mí Vuelve a brillar Y todo aquello que pasó por mí Vuelve a brillar Y todo aquello que pasó por mí Gracias por ver el video. No sé si se pensó que yo bailaba bien o si se imaginó que conmigo iba a mirar, solo vidrieras quizás. Pensó que yo era una fundación que entregaba el corazón a cualquiera. Tal vez la sofocó de golpe tanto amor y prefirió mirar a un costado y decir todo se olvida, quizás pensó que mostraba mi madurez. Cuando fui le regalé una sandía. No quiero pensar por qué fue que se fue, quizás esté mirando el cielo lejos y pensando en mí. Yo solo sé decirte que la historia es más simple de lo que me parece. No sé si se pensó que yo nadaba bien o si se imaginó que al final tenía que ser igual a todos. Quizás mostró de algún modo su inmadurez. Cuando dio su corazón a cualquiera. Si cuando me tuvo ahí se desmayó. Y yo que soy propenso a la alegría me asuste. Yo solo sé decirte que la historia es más simple de lo que me parece. Platero nunca supo bien quién era yo. Platero en esta historia es ella. Platero en esta historia es ella. Platero en esta historia es ella. Yo soy yo. Si cuando me tuvo ahí jamás me vio. Entonces me di cuenta que no era para mí. Yo solo sé decirte que la historia es más simple de lo que parece. Platero nunca supo bien quién era yo. Platero en esta historia es ella. Platero en esta historia es ella. Y yo soy yo. Platero en esta historia es ella. Tengo EE Tengo el visto de la permanección. Y busco en esta noche una respuesta Que hablen de los días que han pasado Y de encontrar el sol y su tibieza Escribo en un instante algo que diga Que sueño con que siempre estés conmigo Y le abro tanto al miedo que se queda Abrazado a mi cuerpo que te espera Y si supiera que hago en este sitio Esperando que vengas a salvarme Llevándome muy lejos de esta oscuridad Tal vez puedo olvidarme que estoy sola Me canto ahora que nazco de repente Y busco algo que cierre tan querida Y un escalón me saque de este encierro Para encontrar la luz que hay escondida Y pienso en un instante sin memoria Te sientas en el aire que respiro Quisiera que estuvieras cerca a mí Para poder decirte que te quiero Quisiera que estuvieras cerca a mí Para poder decirte que te quiero Siente que late el corazón Y ve algo más ella ve Algo más que no alcanzo a ver Una luna sobre un mar de estrellas Acción pide Shakespeare y te pido yo Acción hecha la canción Se abre el juego En un mundo sin cartel Mundo sin cartel Y en el momento de mirar Se ven algo bien Algo más que quisieran ser Un amor tan lleno de sorpresas Acción pide el tiempo y pide el director Acción hecha la canción Se abre el juego En un mundo sin cartel Un mundo sin cartel Dos noches para no olvidar Dos días para recordar Que hay un lugar de sueños Un día te puede pasar Que el día sea tu lugar Ese lugar de sueños Gente que pierde la emoción No ve algo más No la ven Algo más que quisieran ser Un amor tan lleno de sorpresas Acción pide Shakespeare y te pido yo Acción hecha la canción Se abre el juego En un mundo sin cartel Un mundo sin cartel Dos noches para no olvidar Dos días para recordar Que hay un lugar de sueños Un día te puede pasar Que el día sea tu lugar Ese lugar de sueños Y el tiempo En su palpitar Florece Como el roce da La noche, el mar No creo que este sea Un verano más No mi amor No creo que este sea tu lugar La 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 Acción, canción Y en el momento de mirar Se ven, algo ven, algo más Algo más que quisieran ser Una luna sobre un mar de estrellas Acción, pide el tiempo y pide el director Acción, hecha la canción Se abre el juego En un mundo sin cartel 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 Música Ella vive veranos Ella vive veranos Ella me dio sus manos Dos hermosos veranos Ella sabe amar Y el mar la viene a buscar Y ella le dice al oído Love, love, love Ella le dice Love, love, love Ella le dice Love, love, love Llegó el amor Llegó el amor Al fin Llegó el amor Love, love, love Ella le dice Love, love, love Ella le dice Love, love, love Llegó el amor Llegó el amor Llegó el amor Llegó el amor Ella sabe amar Ella sabe amar Y el mar La viene a buscar Y ella le dice Y al oído Love, love, love Ella le dice Love, love, love Ella le dice Love, love, love Llegó el amor Llegó el amor Al fin Llegó el amor Llegó el amor Love, love, love Llegó el amor, llegó el amor al fin, llegó el amor Love, 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 ella le dice Love, 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 ella le dice Love, 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 llegó el amor Llegó el amor al fin, llegó el amor Un hit, amo los hits, odio los hits Preciso un hit para vivir Un hit para morir, más o menos feliz Odio los hits, amo los hits Si pudiera, si supiera, si la luna no saliera Si los ángeles hablaran, si mi mente se callara Te juro que te escribo un hit Por giro yo te mando un hit Me hago punta tu de un hit Un hit, amo los hits, odio los hits Preciso un hit para vivir Un hit para morir, más o menos feliz Amo los hits, odio los hits Si pudiera, si supiera, si la luna no saliera Si los ángeles hablaran, si mi mente se callara Te juro que te escribo un hit Por giro yo te mando un hit Me hago punta tu de un hit Si el mar me devolviera mi ser Si el recuerdo alimentara cada hora la esperanza de crecer Te juro que te escribo un hit Por giro yo te mando un hit Un hit, me hago punta tu de un hit Un hit, amo los hits, odio los hits Preciso un hit para vivir Un hit para morir, más o menos feliz Odio los hits, odio los hits Odio los hits, odio los hits Si pudiera, si supiera, si la luna no saliera Si los ángeles hablaran, si mi mente se callara Te juro que te escribo un hit Por giro yo te mando un hit Te hago punta tu de un hit Un hit, para morir, más o menos feliz Odio los hits, odio los hits Todo lo que te estoy pidiendo es libertad, es libertad Juegas con mis sentimientos y eso está mal, está muy mal Risas para olvidar un tiempo de soledad, sin soledad Risas para empezar de nuevo, para cambiar, para cambiar Todo lo que te estoy pidiendo es libertad y voluntad Juegas con mis pensamientos y eso está mal, está muy mal Risas para olvidar un tiempo de soledad, sin soledad Risas para empezar de cero, para cambiar, para cambiar Todo lo que te estoy pidiendo es libertad Yo estaba en la última fila del coro, me acuerdo que no te convencía Yo estaba perdido en el medio de todo, ¿por qué no llamaste aquel día? Quizá fue mi nariz o mi edad o mi felicidad Lo bueno es que no me abandone jamás Después ya tocaba en una gran orquesta Me acuerdo que no te convencía, me acuerdo que no te convencía Yo siempre miraba detrás de la puerta, miraba como te reías Quizá fue esa dificultad de expresar el amor Lo bueno es que no me atropelló el dolor Y vendrán los días más felices aún Déjame ver, tu nariz es la mejor Y sentir que a mi padre volveré a abrazar Me hace feliz Después llegó todo lo que uno no tiene Y dije mi sueño está cumplido No me conformó lo que había conseguido Y quise enfrentar al destino Y fue ahí cuando todo perdí al querer explicar Y a la última fila del coro fui a parar Y vendrán los días más felices aún Déjame ver, tu nariz es la mejor Y sentir que a mi padre volveré a abrazar Me hace feliz Yo estaba en la última fila del coro Me acuerdo que no te convencía Soy el pibe del viernes El sábado no soy de nadie El sábado no soy de nadie Me preocuparé muy pronto mi lugar Debiste haberte reído menos Y concentrarte más Ahora no tengo tiempo Desde un principio Desde un principio Te hubieses dicho Que no No hubiese perdido el tiempo Soy el pibe del viernes Y los domingos Y los domingos a la noche Me llamas para hablar Y el amor que das De pronto el lunes Se me va Soy el pibe del viernes El sábado no soy de nadie Estoy falto de amor Yo quisiera despejar Yo quisiera despejar Mi mente Sin pensar Debiste haberte reído menos Y concentrarte más Ahora no tengo tiempo Desde un principio Me hubieses dicho que no No hubiese perdido el tiempo Soy el pibe del viernes El sábado no soy de nadie Estoy falto de amor Yo quisiera despejar Mi mente Sin pensar Te diste haberte reído menos Tengo una transportadora de caudales Donde cargo sueños Y después los reparto Entrado al amanecer En mi singe Tejo sueños Todo el día La semana pasada Me quedé sin sueños En stock Tendré que trabajar Más duro El camión El camión que tengo Ya no me da abasto Son tantos los sueños Que el reparto de este viernes Se tendrá que atrasar En mi empresa El cliente El cliente es lo primero Y aunque ya casi ni duermo Me propuse algo Que es alentador Tienes que trabajar Más duro Le dejó un sueño Le dejó un sueño A la chica Que baila ballet Le dejó uno Al florista Y otro al pibe Que duerme En la boca Del subte Y que ya No sabe Dónde queda Su casa Le dejó un sueño A la chica Que se enamoró Seguramente Muy pronto Le traerá La mañana Una desilusión Y mi sueño Entonces Será Una buena Reserva Tengo Tengo Una transportadora De caudales Donde cargo Sueños Y después Los reparto Entrado El amanecer En mi empresa El cliente Es lo primero Y aunque Ya Casi Me duermo Me propuse Algo Que es Alentador Temer Que trabajar Más duro Le dejó un sueño A la chica Que baila ballet Le dejó Le dejó Al florista Y otro Al pibe Que duerme En la boca Desfrute Y que ya No sabe Dónde Queda Su casa Le dejó Un sueño A la chica Que se enamoró Seguramente Muy pronto Le traerá Le traerá La mañana Una desilusión Y mi sueño Entonces Será Una buena Reserva Y mi sueño Entonces Será Una buena Reserva Y mi sueño Entonces Será Una buena Reserva Y mi sueño Tengo una transportadora Deca Día Día Después Deca Día Día Éx's Ella cosmic Gracias.